Ok, entonces seguimos con la presentación. El tipo manual me determina que existe un tipo 1 de demanda, donde existe el IMD, significa INC medio diario de transporte, y en 6 de 50 vehículos, para eso necesita solamente un carril, el material ya firmado, seleccionado para zarandeo, pero si lo ha decompartado a mínimo 15 centímetros. Y luego existe una, el tipo de transporte cero, que son menos de 15 vehículos, donde solamente se requiere de un carril, estas son trochas prácticamente, puede ser tierra solamente, en lo posible mejorado con gravas seleccionadas por zarandeo, pero si lo ha decompartado a mínimo 15 centímetros. Por último, la trocha que ha realizado es de zarandeo, con un IMD indefinido, y solamente se necesita un sendero, un tipo sendero, un suelo natural de tierra, no es posible mejorado, con gravas naturales seleccionadas por zarandeo y compartadas. Las que tienen astélicos son las que se necesitan para solitas de cruce, o en el caso de no disponer gravas, por ejemplo, en la zona de selva, se puede estabilizar mediante técnicas de estabilizar el suelo de cemento, o cal, o algún otro producto clínico que se tenga. Normalmente en el Perú hacemos evaluación de estabilización de suelo de cemento, suelo de cal, suelo de sal y suelo de emulsión. Son cuatro tipos de estabilización. Cada uno responde a determinado clima. Por ejemplo, en la zona antiplánica no funciona el cemento del suelo de cal, funciona más el suelo de estabilización por medio de emulsión asfáltica. Normalmente hacen un escalificado del suelo, le echan la emulsión, que penetra por lo menos 7 centímetros o 5 centímetros, y se mejora como una arena, y eso se llama una base negra. Bueno, para alcanzar el objetivo se debe buscar que con estas mejoras se debe tener la velocidad de diseño en relación al costo de la cartera, una sección transversal de diseño adecuada, y el tipo de superficie de la doblea adecuada. ¿Cómo es que se calculan los estudios de tránsito? Se puede calcular el crecimiento de tránsito utilizando la fórmula siguiente. El tráfico proyectado en el año n es igual al tráfico actual por año base, multiplicado por 1 más i, que es la fórmula de todo lo que son valores futuros, 1 más i, que i es la tasa anual de crecimiento elevado a la cantidad de años menos 1. Con esta fórmula nosotros sacamos los tráficos año a año, ¿en qué? ¿Cómo se llama esa longitud de tiempo que hay para una evaluación? ¿Estuvieron una clase? ¿Cómo se llama la longitud de tiempo, el periodo de tiempo que uno hace una evaluación? Horizonte, ¿no es cierto? Para tener yo año a año en el horizonte del proyecto, ¿cuántos vehículos hay? Yo empiezo con 800. Si me dicen, por ejemplo, yo tengo 800 vehículos inicialmente, y estoy en una zona donde la tasa de crecimiento poblacional es igual a 0.8% y el crecimiento producto bruto interno es igual a 0.7%, entonces yo tengo automáticamente que decir, de estos 800 vehículos pesados, ¿cuántos son vehículos ligeros y cuántos son vehículos pesados? De estos vehículos por día, yo tengo, por ejemplo, que los vehículos ligeros representan el 70% y los vehículos pesados el 30%. Significa que los vehículos ligeros son 560 vehículos y los vehículos pesados significan que son 240 vehículos. Entonces, en función a esto, yo tengo que hacer mi proyección de tráfico, ¿para qué? Para poder yo cuantificar mis costos operativos. O sea, vamos a borrar acá, vamos a aprender a calcular el tráfico. Partimos desde este inicio, vehículos ligeros 70% y vehículos pesados 30%. Entonces, los vehículos ligeros dicen que son 560 y los vehículos pesados 240. Entonces, yo tengo en el año 0, año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, ¿verdad? O sea, acá voy a ver el IMD. Entonces, tengo el IMD, tanto, luego, voy a hacer un mejor ejercicio. Tengo IMD, tanto vehículos ligeros como vehículos pesados. Entonces, en el año que yo hice mi estudio, ¿cuánto tenía? 560 vehículos ligeros y 240 vehículos pesados. Para yo poder saber cuál es la brecha de los beneficios, tengo que saber qué la fórmula es. Los beneficios de los de un proyecto vienen a ser igual al costo operativo vehicular sin proyecto, menos el costo operativo vehicular con proyecto. Y todo costo operativo vehicular es igual a la cantidad, al co-unitario, multiplicado por el IMD, multiplicado por las longitudes de la carretera, multiplicado por 365 días al año. Esta es la fórmula de un co-cualquiera, ¿ya? Entonces, los beneficios vienen a ser el co-sin proyecto, menos el co-con proyecto. Pero ¿qué es lo que viene de variable todo? ¿Qué es lo que varía siempre? Es el IMD. ¿Por qué? Porque eso es en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4. ¿De acuerdo? Así, yo cuantifico monetariamente mis beneficios en el proyecto. Entonces, ¿qué me falta allá acá? Este IMD es cada año, ¿no? Cada año. Entonces, yo digo, tengo mi tasa de crecimiento poblacional, o sea, cuando digo, los vehículos ligeros crecen de acuerdo a cómo crece la gente, o sea, cómo nacen en la gente, cómo crece la población. Entonces, los vehículos ligeros, la tasa de crecimiento es 0.8%, y los vehículos pesados, 3.7%. Entonces, cuando ustedes me dicen, oye, proyectame los vehículos pesados del gobierno de la capital de Estama, yo tengo que automáticamente mirar cuál es el crecimiento del PBI, el producto de producto interno, ¿ya? Porque se supone que el producto de producto interno tiene relación con los vehículos pesados. Mientras que crece la cantidad de producto bruto interno, yo tengo también el mismo crecimiento, o sea, con esa herramienta tengo el mismo crecimiento de los vehículos pesados. Entonces, comienzo a calcular con qué fórmula. Con la fórmula que dicen, tn, tn es igual a t sub 0, multiplicado por 1, más la tasa de descuento, elevado a la n-1. Entonces, como ustedes ya no son de mi época, también, porque así hacíamos todo manualmente, ustedes ya son de la época del Excel, vamos a entrar al Excel, les voy a enseñar cómo hacer rápido. Programas, Office, Excel. Ok, entonces acá ponemos año, acá ponemos vehículo ligero, acá ponemos vehículo pesado, acá ponemos IMD, Estos dos son de los mismos. Y acá tengo yo mi tasa de crecimiento de vehículo ligero y mi tasa de crecimiento de vehículo pesado, ¿no? ¿Cuánto es vehículo ligero? 0.8%, ¿verdad? ¿Cuánto es vehículo pesado? 3.7%. Entonces, este es el año 0, este es el año 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. ¿Con cuánto empiezo? 560 y 240. Listo. Vamos a aprender un poco de Excel. Yo para no estar haciendo celdas, porque yo odio una de las celdas, por ejemplo, que alguien me presente uno de los trabajos que ustedes hacen. Esto, multiplicado, por esto, yo como cero. Porque esto de acá, ¿qué me dice? C3 por C2, ¿qué me dice? Nada, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso es para que ustedes no lo sepan, pero el que quiere revisarlo, no lo va a saber. Tendría que hacer F2 y ver qué celdas son. Entonces, vamos a aprender un poco de Excel, de repente ya lo saben. Ustedes sombrean esto, y le dicen unas fórmulas, le dicen asignar nombre a un rango. Si quieren, lo hacen por esa forma, o le dicen crear desde la selección, y le dicen, ¿cuál es el nombre de lo que yo quiero? Yo quiero que ese 0.8 se llame TBL, y ese 0.7 se llame TBB. Por lo tanto, ¿dónde están los valores, los nombres? Está a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, aceptado. Listo. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo pongo TBL, automáticamente, donde yo esté, es 0.8. ¿De acuerdo? Ya no estoy hablando de que, de una celda CG2, sino que estoy hablando de la tasa de crecimiento de vehículos alijeros. ¿Se entendieron? ¿Se entendió? Claro que sí. Yo lo que no quiero, es que haya una fórmula, donde ustedes digan, la celda 3, por la celda G2. Eso no me dice nada. ¿Cierto? Yo lo que quiero es que aparezca, la fórmula, el IMD es igual al IMD inicial, tal, 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 tal. ¿De acuerdo? Las variables que indefensan. Aparecer es, porque si no, ¿cómo sé yo qué cosas son? La fórmula, para eso me la dan la fórmula. Entonces, no hay que trabajar para uno solo, no hay que trabajar para que todos lo lean. ¿De acuerdo? Entonces, para eso yo estoy diciendo que le tengo que dar a este valor 0.8, la tasa de crecimiento de vehículo ligero, y al 3.7 le tengo que dar el nombre TVP. ¿De acuerdo? Y ya no sea G2, ni sea G3. ¿De acuerdo? Hay dos formas. Que yo entre directamente acá, y le ponga TVL, directo, pero como yo, si yo tuviera 50 nombres, no, no, no lo tendría que hacer así. ¿De acuerdo? Yo lo que he hecho inicialmente es sombrearlos, ¿ya? Sombrearlos, siempre yo tengo que ponerle el nombre, por ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, ¿ya? Para que se entienda. A ver, yo tengo longitud 12.5, le pongo L acá, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa puedo poner acá? IMD, 2556, IMD, el costo operativo vincular de un vehículo, 2.5 dólares, CO, ¿para qué? Si yo quiero multiplicar longitud por IMD por CO, lo que ustedes harían, si es que ustedes no hacen lo que les estoy pidiendo, harían esto, esto, multiplicado por esto, multiplicado por esto. Claro, cuando yo vaya a ver acá que es multiplicado, G6, porque es un poco inentendible, ¿no? Sería diferente a que yo le dé sombrero, todo esto, me voy acá a crear desde la selección, nombre definido, crear desde la selección, los nombres están a la izquierda, si están a la izquierda, le doy a aceptar, por lo tanto, ahora mi fórmula ya no va a ser eso, va a ser, le pongo longitud, multiplicado por, IMD, multiplicado por, CO, ahora si no, el mismo valor, pero ¿qué pasa con la fórmula? Ya yo sé que es la longitud por el IMD por CO, ¿de acuerdo? Ya no está referenciado a la cesta G6, y C2, ¿me entienden? Si yo me voy a otra hoja, en vez de que ustedes estén diciendo más, hoja 1, esto, por, esto, en vez de estar poniendo así, yo pongo, más L, multiplicado por, el IMD, es mejor, ya no estoy yendo a la otra hoja, ¿listo? este es un tipo, ¿ya? ¿han probado? ¿sale? ¿sí? ya, entonces, a ver, entonces, como ya saben, hagan la fórmula, por favor, de crecimiento, de esto de acá, del año 1, al año 2, al año 3, al año 4, por favor, a ver, y quiero ver las fórmulas, ahí, ¿se entiende, no? o sea, acá, el siguiente, me dice que es, TN, igual, TN es igual a, T0, por 1 más I, ¿cuál es T0? Este, ¿cierto? Pues acá le pongo, T0, ¿listo? Tráfico inicial, vamos a poner, TIN, ¿listo? Entonces, acá sería, el tráfico en este año, sería, el tráfico inicial, tráfico inicial, multiplicado por, 1 más, ¿qué más me dice la fórmula? La tasa de crecimiento, sería TBL, la tasa de crecimiento, vehículo ligero, ¿está bien? Todo esto elevado, que pongo el sombrerito, no sé cuál es, el sombrerito, creo que es este, ¿no? S, elevado a cuánto? Al año, ¿cierto? Menos 1, ¿no? Senos 1, Entonces, esto es entre paréntesis, como que estoy usando celda, y no debería usar, entonces, sigue siendo 580, decir sencillamente, yo sigo, yo sigo, haciendo así, pero, tendría que poner, acá, para que no sea B4, tendría que ser, ¿qué cosa? Esto, sería, años, ¿no es cierto? entonces todo esto lo pongo como año entonces acá ya podría poner año menos 1 listo entonces ahora si está en la fórmula no está por cerca demora mucho pero ya saben ustedes cuando vuelvan a entrar a su hoja de cálculo ya saben que es la fórmula tal tal ya en el cerco ya pero acá es la fórmula tal tal pero acá es una fórmula tal pero acá es una fórmula tal y ahora es una fórmula tal ¿sabes lo mismo? hay un valor esto tiene que multiplicar a todos ya, entonces como el IMD no puede ser no puede ser un valor en el cementero le ponemos acá la fórmula redondear redondear a 0 redondear el número la fórmula la fórmula Gracias. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un costo operativo vehicular sin proyecto acá. Vamos a poner acá, COC sin proyecto y COC con proyecto de los vehículos ligeros. Entonces, acá sin proyecto 3.5 dólares y acá 1.2 dólares, ¿cuáles serían mis beneficios en los 5 años? ¿Pueden calcularlo, por favor? Habíamos dicho OK, los beneficios vienen a ser la resta de los costos sin proyecto menos el costo con proyecto, ¿verdad? Entonces, lo único que me queda a mí es multiplicar los costos sin proyecto. Voy a insertar acá. Y los costos con proyecto. Entonces, acá sería, multiplicar, si yo le doy nombre a esto, crearle la selección, como habíamos quedado. Entonces, me tendría que hacer COC sin proyecto. COC sin proyecto multiplicado por este IMD. Multiplicado por nada más. Eso es. Y después multiplicar COC con proyecto multiplicado por este de CAM. Si le doy nombre, le doy un nombre, puede ser el nombre. Por ahora, le químelo ahí. Entonces, la diferencia, estos son los beneficios. Si a esto le ponemos 1, y a esto le ponemos 2. Serían los beneficios igual a... 2 menos 1. 2 menos 1. Perdón, 1 menos 2. Entonces, sería esto menos 1. Entonces, si esto yo lo copio. Pero acá vamos a ir tomando el TN, 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 esta sería solamente el TN. Lo que nos falta calcular acá. Vamos a calcular acá. Sería esto. Sería esto, el TN. El TN. Y el TN. Uno más. El TN. El TN. que saben, elevando acá. Año, en el sur. Año. 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 Entonces, los beneficios serían... Entonces, este flujo de acá... La sumatoria de todo este flujo... 30.100 es en el año 5, la sumatoria hasta el año 5, de todos mis beneficios. De esos 560 biclos ligeros y 240 biclos pesados. ¿Se entendió? ¿Qué cosa he hecho? Primero, el dato era 560 y 240 en mi tráfico inicial. Lo he llevado al año 5, ¿de acuerdo? Ahí hay un error, ¿no? No puede salir mucho. Ahí hay un error. Este es el sentado raro, porque tengo que ponerle punto y coma. Vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Este... La tasa de crecimiento acá sería 1.08, y acá sería 1.37, ¿no? Y acá 1.008, incluso. Ya. Esto debería ser, entonces... La tasa de crecimiento vehículo ligero, y la tasa de crecimiento vehículo ligero. Y acá simplemente multiplico el valor inicial por clase de crecimiento biclorigeno y inicial por clase de crecimiento biclorigeno y inicial por clase de crecimiento biclorigeno. Ahora, esto como siempre, redondeo. Y esos serían mis beneficios. Ok, entonces tendría 7.884 dólares en el supuesto de que yo tuviera ese cop. Pero ojo que la fórmula del cop no es así, ¿no? Porque ahorita solamente estoy multiplicando esto, esto por esto, pero todavía falta multiplicar una longitud. Si la longitud, supongamos que sea 15 kilómetros, estos kilómetros, estos de acá serían cop por teini por la longitud. Esto sería longitud. Y luego la constante 365. Entonces tendría que ser, el cop tendría que ser por la longitud, pero en selección, como hemos hecho anteriormente. Y esto lo multiplico por la longitud, por los 365 días del año. Y así sucesivamente, es también por la longitud, por los 365 días del año. Entonces esto de acá, si yo lo divido entre un millón, me sale que en 5 años yo tengo 46 millones de dólares de beneficios. Eso es lo de vehículos que llegaron, ¿no? El primero nada más, ¿no? Pero para 15 kilómetros, 46 millones de dólares, ¿ustedes creen que sea suficiente? Sí, ¿no es cierto? Para una carretera pavimentada. A ver, si yo tengo normalmente, que para una carretera tipo Tarna, yo tengo 1.6 millones por kilómetro, multiplicado por 15. ¿Cuánto es que estoy necesitando ahí? Son 24 millones nada más. Y yo, a valor constante, tengo 48 millones de beneficios. Claro que la diferencia no es entre 0.7, ¿ya? En realidad es de 1.2 a 1.8, nada más. Entonces si yo cambio a lo que es real, acá a 1.8, se convierte en 15 millones de dólares. Eso es más real. Teniendo la diferencia de costos operativos en estado malo de 1.8 dólares por kilómetro, que lo reduzca a 1.20 dólares por año, por kilómetro, tengo un beneficio de cuánto sumado a un valor constante a 15 millones de dólares. ¿No? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quién es que lo recuerda la que tiene nuevamente? Nuevamente, nuevamente. A ver, sea como sea que lo hagan, sea como sea que lo hagan, la idea es que yo tengo 5 años de evaluación, ¿ya? Tengo la cantidad de vehículos ligeros y vehículos pesados. Esto es vehículos ligeros y vehículos pesados. Acá lo voy a pintar para que se entienda. En base a esto, yo voy a generar mis beneficios. ¿Y qué fórmula voy a usar? Voy a usar de esta forma, que es el co-modular por la cantidad de vehículos, por la longitud de la carretera, por los 365 días del año. Tengo que calcular eso para cada uno, sin proyecto y con proyecto. ¿Cuál es el costo operativo modular? ¿Cuál es este costo? Acá, ¿qué celda es? ¿Cuál es el costo operativo modular? Sin proyecto. En la celda I4, ¿verdad? Donde digo que cuesta 1.8. ¿Y cuál es la con proyecto? 1.2. ¿Cuál es la tasa de crecimiento? 3.7. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de vehículos ligeros? 0.8. ¿Cuál es la longitud de la carretera? 15 kilómetros. Los 365 días del año. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Llevo al año 5, año a año, el crecimiento con esta tasa de crecimiento. Con 0.8 significa que en el año 1 yo tengo 4 vehículos que han aumentado. En el año 2, ¿han aumentado cuántos? 5 vehículos. En el año 3, ¿han aumentado con relación al 2? ¿Han aumentado 5 más? En el año 4, ¿con relación al 3? ¿Han aumentado 4? Y en el año 5, ¿con relación al 4? ¿Han aumentado 5? Con relación a los vehículos pesados. Con la fórmula esta que dice tráfico inicial por 1 más i elevado a la n-1 tengo que el primer año han crecido 9 vehículos. El segundo año, con relación al primero, 9 vehículos más. El tercer año, con relación al segundo, 10. El cuarto año, con relación al tercero, 10. Y el quinto año, con relación al cuarto, 10 vehículos más. 10 por año, ¿de acuerdo? Con estas tasas de crecimiento. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? Ingenieros, ¿hasta ahí estamos? Por favor contesten. ¿Hasta ahí se lo entendemos? Ok. ¿Qué es lo que he hecho acá? Simplemente he llevado, he calculado, el tráfico futuro, año a año, de los vehículos ligeros y vehículos pesados. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Con esta cantidad de vehículos y con estos costos unitarios, con estos costos unitarios, con proyectos y sin proyecto, tengo que calcular los beneficios. Entonces, para calcular el costo operativo vehicular sin proyecto, utilizo esta fórmula, que es el COP modular, que es este COP modular, multiplicado por el IME de año a año, o sea, lo que me toca acá, por la longitud por los 365 días del año. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que he hecho acá. He multiplicado el COP sin proyecto, porque acá esto es el COP sin proyecto, multiplicado por el tráfico que aparece acá en ese año, multiplicado por la longitud por los 365 días del año. ¿Listo? Esto ya lo hará toda esta fórmula, año a año. Igual en el segundo año, también hago lo mismo, el COP sin proyecto por esta Z, que es el segundo año, por la longitud por los 365 días del año. Igual en todo. En el segundo es COP proyecto, del mismo vehículo ligero. Entonces, estoy multiplicando el COP con proyecto ahora, de este IME de, por la longitud por los 365 días del año. O sea, esta fórmula igual. La resta de estos es el beneficio. ¿De acuerdo? En millones de dólares. Acá, para poderlo leer mejor, le divide entre 1 a las 6. ¿No? Entonces me da 14.979 millones de dólares, el beneficio que sería de llevar un costo operativo de 1.2 dólares a 1.8 dólares, solamente con vehículos ligeros. Faltaría calcular para vehículos pesados. Entonces, esto de acá, le pongo acá, COP vehículos ligeros. Entonces lo alineo, listo. Ahora me faltaría, voy a insertar más, me faltaría calcular ahora, para el COP vehículo pesado. ¿Cómo sería entonces, ingenieros? Tendría que poner el COP, el COP que yo he dado solamente para vehículos pesados. Bueno, supongo que sea el mismo, para que no se mareen. Entonces, acá sería el COP sin proyecto, multiplicado por el IMD, que es este, sin vehículos pesados, multiplicado por qué? Por la longitud, multiplicado por los 365 días del año. Listo. Eso lo llevo hasta abajo. Ahora, digo, el COP con proyecto, COP con proyecto, multiplicado por la cantidad de IMD pesado, multiplicado por la longitud, por los 365 días del año, me da otro valor. La resta de este valor, sin proyecto, menos el con proyecto, me da, el beneficio, y yo tengo de los, el beneficio que tendría, este beneficio es de los vehículos ingenieros, este beneficio sería de los pesados. Entonces, igual, lo de la suma, lo divido entre un millón, para que se le haga por, y me da que el aporte es de 5.190, o sea, la sumatoria de ambos sería, algo de 20 millones de dólares. ¿Cierto? Con eso yo tengo mis beneficios en el año 5, acumulados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Díganme más. Yo soy el profesor, díganme. Estoy obligado a interpretar todas las dudas. Apertábamos así el 20% no más en la clase, de toda la clase, nos queda poco tiempo. No han entendido, realmente, no han entendido, ¿no? ¿No han entendido? ¿Se han francos? Nada más en la clase. Nada más en la clase. A ver. Los beneficios, habíamos dicho que son, la cantidad de costos operativos vehiculares, sin proyecto, menos los costos operativos vehiculares, con proyecto. Esta es la fórmula clave. Beneficios del proyecto, son, costos operativos sin proyecto, menos costos operativos, con proyecto. ¿Eso en dónde lo encuentro? Lo encuentro en la columna beneficios. Esa fórmula la encuentro en la columna beneficios, y este sería beneficios, para vehículos pesados. Este es para vehículos ligeros, ¿vamos a poner acá vehículos ligeros? Ya está. Esta fórmula que yo tengo acá, de los beneficios, tiene que ser, el costo operativo sin proyecto, menos con proyecto. Si este es el costo operativo, sin proyecto de los ligeros, y el costo operativo con proyecto de los ligeros, la resta de estos, me da el beneficio de los vehículos ligeros, ¿verdad? Si yo quiero saber los beneficios del vehículo pesado, sería, el costo sin proyecto de vehículos pesados, y el costo con proyecto de beneficios de los ligeros pesados. ¿Estamos? Entonces, esto es un grupo, y esto es otro grupo. Los beneficios de esto, son justamente de la columna verde, y los beneficios de esto, son de la columna más alta. ¿Listo? Ahora sí se entiende. Esta columna es la resta del costo sin proyecto, menos el costo con proyecto año a año. Esta columna vendría a ser la resta del costo sin proyecto, menos con proyecto año a año. Ahora sí. Ya. Entonces, ahora me voy a ver cómo calculo cada una de estas. ¿Cómo lo he calculado? ¿Dónde le encuentro la fórmula? Acá. Es el costo operativo modular por el IMD, que es la cantidad de vehículos, por la longitud, por 365 días en el año. El costo modular es este. El costo modular vendría a ser esto, para ligeros y para pesados. No, perdón. Esta es la tasa de crecimiento. El costo modular vendría a ser esto y esto. El costo modular, o sea, este que está acá, el primero. El IMD viene a ser esto que está en amarillo. ¿De acuerdo? La longitud viene a ser esta de acá, que es 15 kilómetros, y esto de acá, 365 días. ¿Estamos acuerdos? ¿Sí? Entonces, ya con eso calculo los beneficios, porque cada uno de estos queda un valor, y esto de acá serían los beneficios. ¿Ok? Entonces, la suma de ambos, la suma de ambos, son los beneficios finales del proyecto. Serían 20.129 millones de dólares para este ejercicio. Entonces, ahora ustedes, con la ayuda de su máquina, del Excel, van a hacer este ejercicio. A ver, vamos a ver. ¿Puedo poner acá? Esperamos solo tipo de vehículo nomás, para que no se hagan por bolas, ¿sí? Vamos a ver. Se tiene una carretera que une los puntos A y B, pasando por B. la longitud de A a B es de 7 kilómetros y la longitud de B a B 8 kilómetros. De A a B tenemos el IMD global. No vamos a hablar del vehículo del que es pesado para que no se conjuntan. ¿Está bien? Vamos a ver. El IMD en este tramo de A a B es igual a 300 vehículos por día. Y la cantidad de D a B del IMD de D a B es de 100 vehículos por día. Calcular los beneficios. Calcular los beneficios de implementarse la ruta A a B sin pasar por D sabiendo que el tráfico de enviado va a ser igual a 280 vehículos por día. La reducción del top modular de estos vehículos es igual de la ruta A a B o sea, con proyecto es igual a 1.40 dólares o kilómetros o kilómetros. Y el top modular de A, D y D es igual a 2.10 dólares kilómetros. si la longitud de A a B nueva es igual a 11 kilómetros y la tasa de decrecimiento de estos vehículos es igual a 2.5% hay en los beneficios ahí los beneficios ahí los tiene un puntaje háganlo por favor en el Excel háganlo en el Excel son las 12 media hora y nos vamos y me lo pasan al correo sergio.aviles arroba gmail punto com ¿Alguna pregunta de la pregunta? ¿Hay eso de COP con proyecto 672? ¿Cuál mano? Ahí COP con proyecto acá falta por longitud y por el sí está bien hay muchachos trabajen el negocio acá es que yo voy a desviar acá ¿cuánto pasan? 300 ¿no? ¿y acá ¿cuánto pasan? pasan 100 ¿no? ¿de acá cuál me interesa? ¿me interesan los 300? no ¿me interesan los 100? no me interesan los que se van a desviar porque se supone que estos 280 señores antes usaban la ruta ¿no es cierto? entonces si yo quiero comparar los beneficios de implementar este proyecto solamente trabajaría con los 280 ya con eso dije toda la apuesta ¿de acuerdo? cuando yo tenía el caso sin proyecto o sea ADB el caso sin proyecto que ya le dije que termina la solución era 2.10 y cuando hago esto es 1.40 primero ah y la evaluación para 5 años igual que ella ya 0 1 2 3 4 5 6 ahí sigan siempre estable si acá la evaluación es igual a 22 millones de dólares que es lo que tiene que ser primero el crecimiento llevar los 100 bebés al año 5 conociendo que es solamente ahora una sola columna ya no hay micro ligero que es solo solamente es una columna que empieza ¿con cuánto? ¿con cuánto empieza? con lo que nos interesa que es solamente esta sobre eso vamos a trabajar 22 millones ¿qué decimos? ¿cuál fue? 22 millones de dólares es la inversión y la inversión y la inversión es una rentable hacer esos 22 millones de dólares con esas con sus dos a ver pautas primero empiecen con 280 y calculen el crecimiento en los seis primeros años ¿ya? con eso están hallando primero esto luego el costo modular ya lo tienen ustedes la longitud esta aquí ya la tienen en el caso con proyecto y sin proyecto ya la tienen en el caso con proyecto ¿cuánto es? la longitud 11 y en el caso sin proyecto 15 15 Gracias. Ahora, háganlo como ustedes gusten, no le pongan más o menos nada, hasta que aprecen dignos de los hombres, háganlo como ustedes quieran hacer, con la forma que ustedes saben hacer, acá yo les sugiero, ¿cuál es la tasa de crecimiento?, 2.5 ¿no?, para que no se complique en la vida, ustedes, ustedes simplemente sumen 1 más, ¿cuánto es la tasa de crecimiento?, 0.25, ¿no es cierto?, si yo lo tengo que poner en décima sería 0.025, ¿verdad?, 0.025, ¿verdad?, entonces tendría 1.025, si yo multiplico esto por esto me da esto, si yo multiplico esto por esto me da esto, si yo multiplico esto por esto me da esto, y así sucesivamente, ¿ya?, no se hagan bolas. ¿Entendieron esto?, ¿entendieron esto?, a ver, la fórmula es esta, si ustedes quieren la hacen así, complicado, pero yo normalmente lo hago así, sumo 1 más la tasa de crecimiento que es 1.5%, si lo llevo a decimales sería 0.025, ¿verdad?, sumo 1 más 0.025, me da 1.025, esto lo multiplico constantemente a cada celda, lo multiplico por esto me da esto, esto lo multiplico por este de acá por el 1 me da 2, este 2 lo multiplico por esto me da 3, el 3 lo multiplico por este me da 4, el 4 lo multiplico por esto me da 5, el 5 lo multiplico por 1.025 me da esto. Ok Ingenieros, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos podido conversar hoy día, que ha sido un poco en realidad. Nos queda, voy a grabar esto, vamos a grabar cómo. Nos quedan las clasificaciones vehiculares, nos quedan hoy día en la tarde, nos quedan los formatos que se usan para hacer el sustituido del tráfico, los recursos que se requieren, cómo se establece el peso de los vehículos de la carga, cómo se calculan los ejes equivalentes para el pavimento, un caso práctico, qué cosa es el tránsito normal y cuál es el tránsito desviado. ¿Este qué tránsito sería? Tráfico desviado, es justamente lo que vamos a ver más tarde. Tráfico desviado, qué es el tráfico transferido, qué es el tránsito generado, cuáles son los factores que afectan la demanda. Esto formando casi el MDC. Acá vamos a ver la clasificación de los vehículos. Y luego vamos a ver análisis de las ofertas. O sea, con esto terminaríamos ofertas de más allá. Entonces nos vemos ahora más tarde, por favor, traten de ir a las cuatro y media para no perder mucho tiempo e irnos un poquito más temprano. Muy bien.